Lectura del Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versos del 3 al 12 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿No habéis leído que el Creador, en el principio, los crejó hombre y mujer, y dijo, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se huirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, Por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero, al principio no era así. Pero yo os digo que, si uno repudia a su mujer, no hablo de la unión legítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta a casarse. Pero él les dijo, No todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos, por el reino de los cielos, el que pueda entender, que entienda. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús.